Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a ese año 2000, trasladarnos esos 23 años nuevamente, hasta ese año y hasta ese mismo mes, donde hasta hace unos capítulos atrás contábamos una historia terrible, sobre una muerte violenta. Hoy ese va a ser prácticamente el mismo caso, es decir, otra vez una muerte violenta, pero con otro protagonista. Esta es la historia de Elvio, un taxista que encontró la muerte en ese mismo mes, en septiembre del año 2000, y vamos a contar los detalles de cómo todo había ocurrido. Acompáñenme en un nuevo episodio de Escena del Crimen. Y ahora vamos a conocer a los protagonistas, a los que forman parte esencial de esta historia, los que componen el engranaje, y uno de ellos es la víctima, esencialmente, Elvio González Mendoza. Este hombre de 44 años, de nacionalidad paraguaya, él es taxista, se desempeñaba como taxista, domiciliado en la ciudad de Villa Elisa. Los autores, Mario Limpio Concepción Barrios, en aquel entonces 19 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión estudiante, según los datos de la policía, domiciliado en el barrio Acostañú de San Antonio. El otro es José Eduardo Valdés, de 20 años, también paraguayo, estudiante del barrio Acostañú de San Antonio. Como ven, los dos bastante jóvenes. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel entonces? Íbamos de atrás para el inicio de toda esta historia, es decir, desde el desenlace hasta cómo inicia todo esto. Y el desenlace nos lleva al momento del hallazgo del cuerpo de Elvio. Él estaba, su cuerpo inerte, encontrado por vecinos en una calle, allá por el 11 de septiembre del año 2000, de la ciudad de San Antonio. Los vecinos se habían encontrado con esta tétrica escena. Un hombre muerto en la vía pública y lo reportaron a la Policía Nacional. De ahí en más, el propósito era saber quién era él y si tenía relación con un taxi encontrado a pocos metros. El horror se apoderó del barrio Acostañú de San Antonio en la mañana del 11 de septiembre del año 2000. Era un lunes. Las luces de un taxi alumbraban la calle en plena madrugada. Los vecinos de la zona, que apresuraban el paso para cruzar la calle Cacupé y llegar a una parada de buses, tropezaron con ese vehículo y a pocos metros de él, un cadáver. La escena era estremecedora. Los lugareños avisaron rápidamente a los agentes de la comisaría local. Era la 24 central. Ellos empezaron a averiguar de quién se trataba y al poco rato recibieron una información. Un taxista no volvió a su parada. Era Elvio González Mendoza. El número de taxi coincidía con el del desaparecido y sus características físicas con las que relataban sus compañeros. Los agentes de criminalística levantaron muestras de la huella del cadáver y confirmaron que, efectivamente, era él. Elvio González era chofer de la línea 31. Tenía 42 años y no sufría de premios económicos. El dinero nunca era suficiente para dar de ciertos gustos a su esposa o a los dos niños pequeños que tenía. Ilusionado por darle a su familia un mejor pasar económico, buscó otro trabajo. Pero en todos lados le pedían que deje el oficio de chofer de buses para comenzar. Tantos años como conductor convirtieron al volante en su mejor amigo. Entonces decidió continuar haciéndolo, esta vez como taxista. Compró un automóvil a cuotas, lo pintó de color amarillo y los fines de semana, por la noche, aprovechaba para hacer dinero extra. Como vivía en la frontera entre las ciudades de Lambaré y Villaliza, eligió como parada la que estaba situada frente a una concurrida discoteca, el Complejo Veracruz. Aunque trabajaba casi sin descanso, eso no lo golpeaba. No le sacaban los ánimos de progresar. Lo que Elvio no planeó fue que aquel nuevo desafío marcaría su trayecto directo a un viaje sin retorno. Todo parecía ir bien hasta la madrugada del 11 de septiembre del año 2000. El taxista tomó lo que pensó sería su último viaje de la noche, antes de ir a su casa a dormir, esperando el amanecer para ir a la parada de bus. Sin embargo, sería así su último viaje. Pero ya no de retorno. Bien, heridas que hablan, vamos a contarles lo que pudimos recabar desde la producción de escena del crimen en materia de información y del análisis forense en aquel momento. Dice ese reporte, a tiros fue asesinado Elvio González Mendoza, de acuerdo con la inspección forense realizada por el médico Milciades Osorio. El cuerpo del taxista presentaba en total tres impactos de bala con orificio de entrada y salida. Dos de ellos recibió a la altura de la cabeza, causando graves daños en la masa cerebral y uno de estos disparos atravesó su rostro. El tercer impacto recibió en el tórax a nivel del pecho y fue este disparo el que le causó la muerte a Elvio. La muerte fue diagnosticada con shock hipovulémico. Esto les conté en su momento que el shock hipovulémico es básicamente el fallo del sistema por la pérdida excesiva de sangre. Tiene que ver con, principalmente, la consecuencia de las múltiples heridas de sangre, perdón, de armas de fuego, múltiples heridas de armas de fuego causadas por esta arma. Y el deceso se dio de manera instantánea, según el médico forense que había inspeccionado el cuerpo en aquel primer momento. Y acá va con, probablemente, en esta parte de la historia, ustedes ya van a encontrar algo de pista. Sin adelantarme mucho, van a encontrar dentro de este capítulo, de este episodio, en esta historia, algo de lo que les va a servir como contexto o motivación del por qué habían asesinado a Elvio. Claro que aún no encaja el motivo de la alevosía o lo iracundo de la reacción, la violencia con la que habían actuado estas dos personas. Que en ese momento, entre paréntesis, era que no se tenía muy clara la actuación de cuántos eran los que habían asesinado a Elvio en su momento, en ese primer paso, al menos de la investigación. Pero sí, se tenía este detalle. El taxi no tenía absolutamente nada de valor, prácticamente. Más de lo que como vehículo pueda llegar a costar, ¿verdad? Pero esos objetos electrónicos, por ejemplo, el autorradio y otras cuestiones, habrían sido robados. Y las pertenencias de valor de Elvio también habrían desaparecido. Quizás esto fue lo primero que encontró como pista, el primer hilo rojo para la policía. Y de ahí tenían que tirar para ver si eso era el primero o lo primero que serviría como hipótesis. LLEVARON HASTA SUS ZAPATOS El hecho de que el cuerpo de Elvio González Mendoza fuera encontrado a metros de su automóvil hizo suponer a los investigadores que el trabajador fue obligado a bajar para ser asesinado. Sin embargo, la escena del crimen decía mucho más. Un detalle que dejó desconcertados a la policía y al entonces fiscal Rafael Fernández fue que el coche taxi tenía los neumáticos y las ruedas reventadas, pese a que difícilmente la víctima pudiera escapar, teniendo en cuenta que su muerte ocurrió de forma instantánea. Además de eso, los delincuentes se encargaron de dejar las cuatro puertas abiertas y las luces encendidas. A simple vista se podía notar que llevaron todo lo que pudieron sacar del interior. El automóvil era un Toyota Corolla y fue completamente carneado. Los ladrones llevaron su recaudación de la noche que era alrededor de 400.000 guaraníes, un autorradio, algunos elementos más que tenía adentro y algunas pertenencias que estaban puestas en el taxi, entre ellas un reloj, anillos y hasta sus zapatos. Y esto empezó todo en una discoteca que estaba ahí en Camino Bonpoletti y Villaliza, en donde posteriormente a esas dos o las tres de la mañana salieron estos dos muchachos que ustedes les tienen plenamente identificados ahí a pedir a varios taxistas para usar su servicio. Pero la mayoría ya tenían clientes contratados esperándolos en la salida hasta que apareció el pobre señor en la cual estaba libre y accedió a llevarlo hacia la ciudad de Ñembe. Y en ese interín lo meten hacia un camino donde efectivamente el calcita no lo sabía, terminó en una calle sin salida y ahí en forma alegosa directamente lo mataron para robarle todo lo poco dinero que tenía. Llevó su billetera con su documento, tenía un revólver taxista que no llegó a utilizar, a lo mejor por lo que no esperaba, con dos personas que no tenían el prototipo de la pinta de un delincuente o de un asesino. Y directamente yo creo que lo mataron sin mediar muchas palabras y sacaron el rayo taxi y todo lo que pudieron robar, lo robaron. La billetera, la cera, los carnet, los documentos, el taxista, el rayo taxi, la pistola. Lo que no entiendo es un pobre trabajador, un humilde trabajador taxista que es lo que tanto puede sacar, ¿verdad? Y es lo que tanto le puede sacar a un humilde taxista que está ahí tranochando y de madrugada esperándose ganar un poco de dinero más para poder mantener su familia. Y el hecho de haberlo llevado a un lugar donde ellos conocían, evidentemente el taxista no conocía que era una calle sin salida, es un elemento ya de premedicación, de preparación, de conocimiento, y luego matarle a la propia víctima para robarle. Son hechos graves. Elvio tenía también un revólver calibre .32 que compró debido a la inseguridad que golpeaba constantemente al rubro de los taxistas. Teniendo en cuenta que en la misma semana había sido asesinado otro trabajador, el cuerpo de él fue encontrado en la ciudad de Luque. Todas estas circunstancias fueron las primeras pistas que empezaron a seguir los investigadores, teniendo en cuenta que la zona estaba rodeada de yullales y tenía muy poca iluminación. Para la policía y el fiscal estaba claro, los asesinos actuaron con total tranquilidad y conocían perfectamente la zona, hasta donde llevaron a Elvio directo a su muerte. Los salvajes asesinos de Elvio y de Rigoberto Fleitas Requelme motivaron el levantamiento de la voz del Gremio de Trabajadores Amarillos. Ellos exigieron la renuncia del entonces ministro del Interior, Walter Bower. La ola de inseguridad y la creciente lista de homicidios que superaba por 34 la cantidad de personas asesinadas el año anterior dejó a Bower sobre un delgado hilo. La ciudadanía pedía su renuncia o que el presidente Luis Ángel González Macchi lo destituya directamente. Vamos a hacer nuestra primera pausa en escena del crimen y al volver vamos a continuar claro con esta historia a ver qué es lo que resulta en esta investigación para la policía y en dónde va y desemboca estas primeras averiguaciones en torno a si Elvio fue asesinado en medio de una venganza o si tiene que ver el robo principalmente que era lo que parecía desde un primer momento como motivo de su muerte o si ambas cosas eran parte de todo esto. Pausa y ya volvemos. A Elvio, un taxista de la ciudad de San Antonio lo mataron en el año 2000 era septiembre cuando eso ocurrió 11 de septiembre él trabajaba en una parada de taxi y no se sabía eso hasta que la policía logra identificar el cuerpo que sufrió múltiples heridas de disparo disparó un arma de fuego o sea que la muerte fue brutal. Su cuerpo fue encontrado por vecinos en esa misma ciudad que al amanecer de ida al trabajo a sus actividades usuales se encontraron con el cadáver ahí reportaron el hecho y bueno la investigación comenzó de esa manera. Y recién cuando se tuvo la identidad se pudo saber donde él hacía sus famosas paradas o la parada para decirlo bien junto con otras personas. Ahí fue la clave. La policía por fin dio además ya de tener una motivación porque el taxi estaba pelado habían sacado todo lo que tenía de valor dieron con el lugar exacto para información. ¿Por qué? y por qué ahí los amigos y compañeros de trabajo de Elvio le dijeron dos personas subieron con él y se fueron rumbo a San Antonio. Esa fue la clave y así comenzó la investigación. La investigación La pesquisa inició en el punto donde Elvio partió con destino a su muerte en la parada de taxis ubicada en inmediaciones de la discoteca Veracruz de Villa Elisa donde todas las noches aguardaba a la espera de algún viaje. Ahí se supo que dos jóvenes lo llevaron hasta el barrio Acostañú donde resultó ser que ambos vivían. El propietario comentó a los policías de la sección crimen de investigación de delitos que dos muchachos bastante jóvenes hicieron parada aquella noche en su local. Según él fue bastante extraño el movimiento de ambos. A él le llamó la atención porque solo pidieron una cerveza pero estuvieron ahí alrededor de tres horas. Ambos parecían cazadores vigilando a su presa. No despegaban los ojos de la parada de taxi mientras hablaban a tono bajo como para que nadie los escuchara. Cuando la cerveza acabó abandonaron el lugar y fueron hasta la parada de los conductores amarillos. Ahí pidieron que se han llevado hasta la ciudad de Njembe. El séptimo móvil que tantearon fue el de Elvio que inocentemente y con la amabilidad que lo caracterizaba los invitó a subir sin saber que sería su último viaje. Era de la zona En la escena del crimen otro equipo de investigadores se centraban en encontrar alguna pista y la encontraron donde las huellas de los asesinos se perdían. Así identificaron a dos jóvenes que por coincidencia vivían en la misma casa y según los vecinos siempre tenían un extraño actuar. La vivienda se mantenía en silencio casi todo el día y sus moradores solo aparecían cuando la madrugada empezaba a ser espesa. Mario Limpio Concepción Barrios y José Eduardo Valdés Brizuela fueron los detenidos a pocos días del asesinato del taxista. En la casa los investigadores lograron incautar todo el botín. Para esta fiscalía y para el juzgado no hay duda de que los dos lo han traído ya encañonado ya desde el centro al taxista han traído en un lugar oscuro como esto inóspito en la cual ya estaba programado el asesinato y robo porque a partir de que cometió en ese hecho ellos fueron entrados en este pequeño bosque que está y al salir al otro lado de la avenida ya es su domicilio particular de ellos. Todas las evidencias el autorradio el taxista su revólver el dinero del taxista que entre ellos tenía unos dineros de un guaraní que le llamaban plata suerte el zapato de la víctima el cinto de la víctima el reloj de la víctima todos se encontraron en poder de los dos porque los dos compartían juntos la misma casa y cometían los ilícitos y se repartían los botines correspondientes. Este es el revólver del propio taxista que tenía como su seguridad que le llegaron a sacar y que con esto también se efectuaron disparos y que en el momento de su aprehensión ellos tenían en su cintura. Dentro de la investigación que ya se estaba agotando no hay ninguna duda de que los dos tuvieron plena participación en el robo y en el asesinato. Uno de ellos uno de ellos era jugador del Cruces de América se puede imaginar ser un atleta siempre fue tener que tener un buen físico propulento un físico una buena alimentación dedicada al deporte exclusivamente etc. Pero en su hora libre hacía otra cosa y está el prototipo del delincuente que uno lo ve y este parece que es lo de asaltante y estos se vestían con ropa de marca son blanco alto yo creo que al señor a la víctima lamentablemente lo tomó de sorpresa y no esperó que fueran unos simples no los asaltantes sino directamente asesinos y eso le llevó algo muy caro ese error de apreciación. El fondo era la cuestión de la droga efectivamente los dos también estaban involucrados en el consumo de la droga entonces al no tener un trabajo fijo al querer llevar una vida de nivel al estar rondando en un nivel social futbolístico etc. pero a la noche salían o a la tarde salían a hacer estas cosas. Para esta parte de la historia en este 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 arribo del cuento por decirlo así ya estas dos personas responsables del asesinato violento que habría sufrido Elvio nuestro taxista fueron detenidas ya tenían la motivación la policía tenía la certeza que la víctima era el mismo conductor que se encontraba desaparecido reportado por sus compañeros es decir habían chequeado absolutamente todo y les convencía la tesis de que la muerte por más que haya sido violenta era su motivación el robo por el hecho de que la víctima no tenía sus pertenencias y también habían sacado todo lo que estaba en el auto claro uno puede entender que existieron asesinatos con factores muy similares como por ejemplo fueron igual de violentos y se había utilizado el robo para simular la acción real o la motivación real pero en esta ocasión pasó que al ser detenidas estas dos personas estos dos jóvenes con un año de diferencia uno y otro Mario y José fueron llevados hasta la reconstrucción de los hechos ya con orden judicial y ahí pasó algo muy oportuna oportuno para la investigación y es que fueron interrogados los dos por separado y que ocurre cuando sucede una situación como esta la famosa palabra clave o palabras claves en esta ocasión cayeron en contradicciones así fue que para la policía este rompecabezas cada vez tenía más forma se acusaron mutuamente días después de su detención Mario Limpio Concepción Barrios y José Eduardo Valdés Brizuela fueron llevados al lugar del crimen por el fiscal Rafael Fernández para determinar cómo ocurrió el asesinato ambos fueron sometidos a una reconstrucción pero por separado y pese a que el relato de los dos coincidía sobre el trayecto y las circunstancias en las que se había dado una contradicción hacia el final dejó a los investigadores con una intriga que fue difícil de resolver los detenidos los detenidos relataron al fiscal que el viaje transcurrió con total normalidad hasta la ciudad de Ñembe donde los pasajeros pidieron que el conductor se metiera a un fino callejón que nacía al costado de una discoteca de nombre tucano en la misma ciudad y notaron que se puso algo nervioso como si se diera cuenta de lo que estaba a punto de suceder ambos lo notaron algo inquieto como si fuera la que se prepararía para reaccionar enseguida se percataron que traía un arma escondida y decidieron adelantarse le tiró un nivel de hecho en el sur después le tiró así yo me di la vuelta y cuando le miré le dije si quiero estaba haciendo y me tiró una disparadora cuando hizo eso se dio la vuelta y le dije que lo estaba haciendo me miró mal después yo salí me fui corriendo para este lugar me fui a contra una esquina y yo aquí estaba así y después empezaba este tirón más chino Eduardo agarró sacó el arma y le apuntó ahí nos estaba acercado ahí mismo le apuntó por la cabeza y le dijo que se quede que no se muera y de ahí abrió la puerta y le sacó así le hizo otra y le está de ese lugar ahora sacó la puerta se entregó ya al taxista se entregó ya y el taxista tenía acá a no 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 el taxista también es igual y donde el taxista tenía su cintura es la chica para dispararle y por eso no lo he prometido porque yo ya no tuve más tiempo de atascarle hasta la parte de atrás hacia allá y él estaba al lado del taxista y no podía mantener nada para abajo y como el taxista me quedé asustado la situación de hoy o lo contra las contradicciones de hoy es dentro de la lógica es sálvese quien pueda el uno al otro se culpan de quien disparó pero ellos afirman que los dos tuvieron plena participación y que los dos digamos les repartieron el botín que fue objeto del robo de acuerdo con el relato de los asesinos Elvio se resistió pero como uno de los pasajeros se subió en el asiento del acompañante le colocó un arma en la garganta y lo obligó a desviar el camino el taxista nada pudo hacer más que cumplir con sus órdenes entre los dos le sacaron del auto también el arma lo alejaron algunos metros de su móvil y lo ejecutaron sin más vueltas durante la reconstrucción ocurrió una llamativa situación ambos implicados negaron ser los autores de los disparos la autoría del crimen se la atribuyeron a Mario al comprobarse con los proyectiles que acabaron con la vida del taxista que pertenecía a un revólver calibre 22 milímetros y las vainas servidas coincidían con esta arma que se incautó en su poder al ser detenido por las pruebas de paracina que fueron tenidos en cuenta además que entre los dos el único que sabía disparar era justamente Mario Lynch que ya tenía ya antecedentes ya tenía ya entrada a la cárcel ya tenía situación José Eduardo sin embargo tenía un revólver de calibre 32 que resultó ser de propiedad de Elvio En esta parte de nuestra historia sobre Elvio y su trágica muerte se explora un apéndice por decirlo así en la línea del tiempo y tiene que ver con un hecho muy particular que relata una de las testigos de esta historia de las personas que fueron consultadas muy cercanas a aquellos que estaban comprometidos en la investigación se averiguó sobre el perfil tanto de Mario como de José se comenzó a explorar quiénes eran ellos se sabían que no eran delincuentes digamos comunes en el sentido de que culturalmente hablando por decirlo así sin sonar despectivo ni nada no eran de aquellos que tenían una vida por decirlo así ordinaria es decir todo lo robado lo invertían hasta en su apariencia personal entonces ese tipo de conducta cuando comenzaron a investigarla para saber para saber un poco más si era una cuestión serial la policía encuentra una pista bastante interesante e intenta de alguna u otra manera conectarla también al hecho del homicidio para ver si es que tenía algo que ver si es que de alguna u otra manera la muerte de Elvio no estaba conectada también de alguna u otra forma a esto que escuchan de boca de una testigo y es sobre un ritual y acá entra lo espiritual de por medio ¿qué es lo que escucharon? ¿qué contó este testigo? aquí es donde entra el plano fuera de lo terrenal y lo físico esto es lo que dijo una joven y aportó a la policía en aquel momento cuando allanaron su casa y la tuvieron también dentro de alguna manera en la línea de sospecha parte de un ritual Mario Limpio Concepción Barrios y José Eduardo Valdés Brizuela llevaban una vida levemente acomodada gracias a su foja delictiva ambos tenían un buen pasar y perfectamente lo hacían desapercibidos como asaltantes debido al buen vestir y al buen andar pero los familiares de Mario Limpio revelaron una situación que resultó ser inesperada para los investigadores en un historial delictivo bastante amplio los asesinos de Elvio cargaron su prontuario con varios antecedentes por robo y más de una veintena de denuncias que figuraban en diferentes comisarías pero el mundo delictual no era el único gusto en común que tenía como una especie de oscuro pasatiempo la dupla adoraba al príncipe de las tinieblas según dijeron personas del entorno a los investigadores supuestamente participaban en rituales sexuales en masa y sacrificios humanos tranquilo tranquilo los jupiscandis los jupiscandis tranquilo déjela a Raquel en 10 la ññece ¿qué pasa? yo no quiero matar le dije a Mario eso yo le dije a él me retiré ahí ese sábado que ellos me echaron yo vine acá a mi casa a llorar a mi vieja y eso me hicieron ellos siempre tuvimos que correr ellos para que no nos mataran estos dos locos ¿entendés? legal están locos yo mirado preguntarle ahí mira hay unos cuantos también muertos que son amigos míos que nosotros nos reunimos en la plaza anda a preguntarle pero como ellos venían a la cama en la salomaria y oja ellos venían a la escuela y van a ver venemos timoreata nos dijo pues yo le juro por mi hijo y por mi vida que se me quede haciendo si es que mento yo nunca le maté a nadie señor y por eso yo me retiré y ellos me echaban porque dijeron no debe valer ni arruinar eso es lo que me dijeron ellos y yo vine ¿quién te dijo para que iban a matar a un calcita? Mario ¿eh? Mario te dijo me dijo a mí pero no, no, no es bellapota está ahí vamos a subir locos a eso y dejan nomás que se vaya ya le quería quitar la campera yo soy señor padre de familia me decía Mario dejan nomás como están trabajando para hacerle y entonces me dijo no dejan nomás que se vaya a dejar en la campera le quitaste ya la plata le dije entonces yo vine ¿esa es cuándo fue? y ese día el viernes fue el viernes el sábado a la mañana yo estuve con ellos y después no sé que Gloria le dijo algo a ellos vamos a explicar hace ocho días no tenemos nada con él y mira el viernes fue calcula nomás yo te digo todo mal porque tiene diosa el viernes fue lo que hicimos el viernes fue lo que hizo preparate y vamos ¿por qué? y vamos a estar detenidas vamos a llegar a aclarar la acumulación vamos a estar detenidas ¿cómo partiste en aquel Lugo? Lugo dale a la gente a la gente allegados de ellos de los detenidos aseguraron que la muerte de Elvio no debió ser casualidad y con fines de robo simplemente porque esa noche Mario tenía que sacrificar la vida de una persona en honor al demonio si no lo hacía supuestamente iba a tener que entregarla de su propio hijo una de las personas que lo acusó a Mario fue su propia ex novia llegamos a una parte que generalmente es el final de nuestras historias y tiene que ver con el enfrentar a la justicia a un tribunal las condenas fueron ejemplares para ambos tanto para José y para Mario muy altas en ese entonces teniendo en cuenta el orden jurídico alcanzaron la mayor de las expectativas por la muerte violenta no tuvieron ningún tipo de resquemor a la hora de asesinar a su víctima y también tuvo mucho que ver los antecedentes que tenían ambos y por sobre todo lo que había de por medio y que la fiscalía y la policía había colectado en esa investigación tenía que ver con esa cuestión de los robos seriales a los que ellos se dedicaban así fue que la justicia resolvió dar el ejemplo en aquel momento por la muerte de Elvio la condena apenas siete meses duró la investigación para el ministerio público algunos meses después del asesinato el fiscal Rafael Fernández acusó por homicidio doloso agravado a los dos detenidos y en abril del año 2001 llegaron a tribunales Mario Limpio Concepción Barrios y José Eduardo Valdés Brizuela fueron hallados culpables el fiscal pidió la máxima condena para el primero por ser el asesino y 22 años de cárcel para el segundo como cómplice y teniendo en cuenta los antecedentes que ambos tenían sin embargo los magistrados entendieron que ambos poseían la misma culpa por la hazaña con la que actuaron los jueces Arnulfo Arias Juan Carlos Paredes y María Lourdes Cardoso de Velázquez los condenaron a pasar 25 años en prisión ellos estaban viendo punto por punto las pruebas que se iban desarrollando en contra de ellos que al final admitieron pidieron perdón a la viuda al hijo que estaba ahí un hijo de 10 años creo que era después ya eran todos menores está bien se le escuchó su arrepentimiento supuesto arrepentimiento otra vez a veces por estrategia el abogado defensor que le diga hacer esto aquí para que le disminuya la pena etcétera pero era imposible el hecho es grave un robo agravado homicidio con fines de go era imposible que la pena se pueda disminuir y las pruebas fueron resultadas y fueron condenadas la pena fue confirmada ese mismo año cuando solo faltaban tres meses para que se cumpla el primer aniversario del crimen el 19 de junio del año 2001 el tribunal de apelaciones conformado por los jueces Gerardo Bernal Casco César Granada y Luis María Benítez Riera reconfirmaron la pena los magistrados argumentaron que no se podía admitir el recurso de apelación especial confirmaron la condena considerando que con el fin de causarle un perjuicio al robarle lo asesinaron con saña el viol lo insólito del caso es que la viuda que estaba presente pidió por favor poco dinero que estaba ahí y el revólver que le pertenecía al marido porque tenía todas las documentaciones reglas que le devuelvan para poder utilizar algo para la mantención de su hijo menor y el tribunal de sentencia no dio lugar no la entregó y fue cuando la sentencia quede firme se le va a entregar quedó firme y nunca más encontró su plata nunca más encontró el revolve nunca se le devolvió la viuda eso como hecho anegótico insólito y ahora vamos a hacer la última pausa en escena del crimen al volverse la última parte ¿cómo será que nos van a sorprender en esta última de los últimos de los episodios en esta historia de Elvio el taxista asesinado violentamente? ya vamos a ver pausa y ya volvemos al taxista Elvio de unos 40 y poco más de años lo mataron en septiembre del año 2000 en la ciudad de San Antonio lo mataron violentamente usaron armas de fuego para asesinar de San Antonio prácticamente lo ejecutaron en esa ciudad lo encontraron vecinos que se movilizaban bien temprano al día siguiente digamos el día siguiente que lo mataron y lo hicieron de manera casual avisaron a la policía e inició una investigación y cuando lo identificaron a Elvio dieron con una pista real fueron dos jóvenes los que subieron con él e hicieron un viaje y así fue que lograron la identificación también de las dos personas que habían protagonizado este asesinato ellos fueron Mario y José ellos además de no tener piedad a la hora de asesinar a Elvio lo habían sacado todo le robaron absolutamente todo sus pertenencias y todo lo que había de valor en el taxi esa fue la motivación aparentemente para asesinarlo fueron a juicio el fiscal y la policía pudieron probar fielmente lo que había ocurrido en aquel momento no sin antes también tener una arista espiritual de esto que se hablaba mucho también en aquellos tiempos que eran jóvenes metidos en rituales del satanismo de hecho se hablaba mucho sobre esas situaciones en aquel momento y que era parte digamos de sus comportamientos violentos esas conductas o esas conexiones con el más allá sin embargo había elementos que apuntaban a que al parecer al menos uno de ellos era consumidor de narcóticos y que eso pudo haber disparado esa conducta iracunda y en ese momento se habría prácticamente justificado no sé si justificaba la verdad ideal pero sí se pudo entender el por qué tanta violencia con ese hombre lo cierto es que ellos fueron presos con estas altas condenas de más de 20 años prácticamente las condenas más altas que tuvieron y fueron encontrando en ese tiempo dentro de una penitenciaría su momento final y así es que cerramos este capítulo ambos encontraron la muerte en su propia ley muertos en su ley pese a la alta condena que recibieron los asesinos de Elvio González Mendoza ninguno de ellos logró completar su pena los dos asesinos la purgaron hasta que encontraron la muerte tras las rejas Mario Limpio Concepción Barrios estuvo siete años encerrado y José Eduardo Valdés y Brizuela diez años ambos murieron en su propia ley La muerte de Mario El martes 27 de febrero del año 2007 Mario Limpio Barrios Cardoso perdió la vida durante una gresca con otro recluso ocurrió cerca del mediodía en la penitenciaría nacional de Tacumbú Julio César Machado apuñaló repetidas veces a Mario Él respondió al ataque también con un arma blanca Los dos fueron llevados al entonces Hospital de Emergencias Médicas donde el asesino de Elvio González murió y Julio César se recuperó de sus heridas La misma suerte corrió el asesino de Mario Limpio cinco meses después cuando fue ajusticiado con 23 puñaladas en el pasillo de la sanidad Julio César Machado fue atacado apuñaladas por otros dos reclusos Julio César Salinas y Julián Rivas La muerte de Eduardo José Eduardo Valdez Brizuela murió también en el mes de febrero pero tres años después que Mario el viernes 19 de febrero del año 2010 fue atacado a puñaladas por otro recluso en la penitenciaría Esperanza vecina la de Tacumbú José Eduardo recibió varias puñaladas en el pecho y fue llevado al hospital de Barrio Obrero en Asunción donde confirmaron su muerte su asesino fue Diego David Zelaya la pelea fue por un conflicto interno entre sectores diferenciados en la parte sur de la penitenciaría Así concluye este episodio de escena del crimen se fijaron ustedes la ley del talión en esta oportunidad para los que creen en ese tipo de situaciones no obviamente existe algún tipo de investigación que pueda confirmar la conexión entre las muertes por separado porque fueron en tiempos diferentes como ya escucharon la de Mario y José José y Mario con la muerte de Elvio es decir que la muerte de Elvio tuvo algún tipo de venganza por parte de alguien de su familia eso no está aprobado ni siquiera fue investigado o al menos no nos consta a nosotros lo cierto es que si existe eso que pueden también llamarlo como justicia divina o el ojo por ojo o murieron en su ley como se decidió llamar así esta última parte del capítulo muy bien nos reencontramos la próxima semana usted sabe que todos los capítulos de escena del crimen de esta quinta temporada están en nuestro espacio en Youtube como siempre nos reencontramos a las 22.30 el próximo sábado y no se olvide que también los domingos puede volver a ver este capítulo a las 22 horas adiós y y y y y y Gracias por ver el video.